Cenex, Gino, escúchame Déjame hacer todo lo que quiero Déjame poner mi lengua en tu ojo Te necesito a ti, baby Si solo a ti, girl, I'm crazy You got me, loco You got me, loco You got me, loco El amore, baby Me tienes loco Me tienes loco Me tienes loco Me enamoré de ti Tu mirada me provoca, yo quiero probarte Ese cuerpo tuyo come aparte No puedo con esta pasión No puedo con este ardor Todos mis sentidos son tuyos, mi amor Te necesito Todo lo que quiero Eres tú, mi amor Me tienes, crazy You got me, loco You got me, loco You got me, loco Me enamoré, baby Cada día y cada noche Sueño de ti, bebé Sueño de ti, bebé Cada día y cada noche Sueño de ti You got me, loco You got me, loco You got me, loco You got me, loco El amore, baby Escúchame You got me, loco You got me, loco You got me, loco It's the next piece That's it? ¡Suscríbete al canal!